Si pudiste que eres sierva de Dios, si pudiste que le sirva a Dios, guarde el testimonio de la palabra. Le estoy hablando a alguien ahora mismo por el Espíritu. Dios les bendiga y Dios les guarde. Les voy a documentar un poquito sobre todo el tema de lo que es el evangelismo, todo el proceso, cómo nos desplazamos, todo lo que hacemos para establecernos, para poder predicar la palabra. Así que vean este video y ahí mismo seguirá lo que es el tema del evangelismo, algo poderoso que sucedió en el evangelismo. Espero que les guste y que sea de bendición para ustedes y que sigan apoyando las plataformas digitales de nuestro ministerio. Dios me le bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La última cosa. Dios te dice. Dios te dice. Tú eres mi hijo. Amén. Tú eres mi hijo. Amén. Yo di mi vida por ti. Amén. Yo te amo. Hecho fuera toda depresión. Hecho fuera toda tristeza. Y dice el Señor desde hoy pongo en ti espíritu de oración ferviente para que te levantes en mí a clamar porque voy a comenzar a cambiar cosas aún en tu familia. Yo estoy contigo. Amén. Mi alma te alaba. Dios de los cielos. Cristo Jesús te ama. Hoy recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Ahora. Dolor en los huesos. Suelta ahora. Todo diagnóstico médico. Padre amado en el nombre de Jesús. Yo te robo ahora Padre que tú lo desbarates Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Desbarata Dios mío. Todo diagnóstico diabólico. Te robo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú canceles ahora Padre amado. Toda fuerza contraria.